Tribunal Constitucional Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Judiccional del Tribunal Constitucional Lima, 16 de enero de 2013 Presidida por el magistrado señor Oscar Ubiola Jani E integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesías Ramírez, Ricardo Mamón Callirgos, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda Secretario Relator, doctor Oscar Díaz Muñoz Muy buenos días, sirvase tomar asiento Damos inicio a la audiencia de Pleno programada para el día de hoy Señor Relator, sirvase dar cuenta de las causas programadas Buenos días, señor Presidente, buenos días, señores magistrados Causa número 2 Expediente 4577-2012, proceso de amparo C-S-A-O-E Contra Colegio San José Obrero Marianistas Ha solicitado informadoramente por la parte de mandante el abogado Danmer Edgar Euski-Samesa Y sobre hechos la señora Gisela Angélica Euski-Samesa La número 2 Señora, le vamos a agradecer que se limite exclusivamente a informar sobre hechos de manera breve Su abogado hará la defensa técnica Puede empezar Buenos días, señor Presidente, señores magistrados Mi presencia acá obedece más que nada en calidad de mi menor hijo ¿No? A fin de expresarles a ustedes realmente cómo sucedieron los hechos por los cuales estoy acá Principalmente, no queriendo me referir a la demanda Yo inició este proceso ¿Por qué? Porque lamentablemente Mi persona y más que nada mi menor hijo hemos sido víctimas de la discriminación Por ser madre soltera Digamos, mi inquietud es que mi hijo estudie en un colegio con mucha fe católica Y más que nada donde se estimule el espíritu familiar Es por eso que yo ya había decidido que mi hijo estudie en determinado colegio Y más aún él Porque él está familiarizado con ese colegio Con el Colegio San José Desde un año de nacido que iba al jardín Yo solicito la vacante Desconociendo realmente todos los exámenes que tenía que haber pasado Pero aún así Solicito la vacante Pero de pronto al llenar la ficha Me piden partir de matrimonio y un civil y religioso Obviamente yo no lo pude presentar Y en primera instancia me piden que explique por escrito mi estado social Cumplo con ese requisito Lo presento y me llaman por teléfono y me citan a una entrevista Con la directora de pastoral Y la directora de pastoral inexplicablemente Me empieza a hacer preguntas respecto al papá de mi hijo Que dónde está, que dónde vive Que cuánto gana, que por qué no estamos casados Que quién se encarga de la criada O sea, infinidad de cosas que ves en su vida privada Más no sobre temas de la educación Y al final le digo, pero por qué tantas preguntas No, me dice, es política del colegio, perfecto No, al final me dicen, está bien señores Si usted quiere ostentar una vacante para su hijo Fírmeme un compromiso ¿Qué tipo de compromiso? Un compromiso que como usted como madre soltera Se compromete con nosotros A criar a su hijo en un espíritu familiar Y basados en la fe católica Le digo, ¿qué pasa si no firmo este compromiso? Su hijo no le podemos, digamos, tener en consideración a una vacante Perfecto En contra de mí misma firme el compromiso Cumplo todo eso y al final me dicen, su hijo no ha ingresado ¿Por qué? Cuando voy, no me quisieron atender Me mandaron primero con el psicólogo Quien realmente no me supo dar mayor explicación Luego me dice, le digo, ¿quién me puede dar una certificación expresa? Porque mi hijo no ha ingresado Porque usted incluso le mandaron a que yo Como madre soltera tenía, digamos, que yo acudiera a un psicólogo Para poder encaminar a mi hijo Y yo le dije, disculpe la expresión Quien va a estudiar va a ser mi hijo Y no yo Señora, el magistrado Carlos Mesías le va a hacer una pregunta ¿El colegio es privado o es del Estado? Es un colegio particular, privado Es un colegio privado Igualmente el magistrado Rezo Álvarez le va a formular una pregunta Señora, entonces usted ha sido hasta cierto punto afortunada Por cuanto a pesar de ser madre soltera No le negaron de plano a la postulación Sino que le indicaron que firme un compromiso En torno a la formación católica Que le impartiría o se comprometería a usted A brindarle en su hogar ¿Cierto? Sí Usted tuvo problema, tuvo impedimento en firmar ese compromiso ¿Por qué? ¿Usted es católica? Yo soy católica ¿Y por qué el impedimento en firmar el compromiso? No era impedimento Simplemente que Me pare... Yo no... Yo no tenía reparos en aceptar la formación de la fe católica Es más, yo he sido... Yo he sido en un colegio católico Pero mi inquietud era ¿Por qué tanto ceñirse o previo al compromiso? Porque si a mí me hubiesen dicho quizás un principio, señora No, señora, usted ha enseñado en un colegio católico Yo estudié... No, yo he estudiado Yo provengo de un colegio católico de Trujillo Ah, ya, entonces usted ya sabe por qué O sea, si... A ver, si yo quiero matricular a mi hijo En un colegio evangélico Ya En primer lugar me van a preguntar si yo soy evangélico Y yo no podría decir que están violando mi intimidad ¿Por qué? Porque el colegio evangélico lo que persigue es la formación de niños y de jóvenes Dentro del carisma Con la doctrina de su fe Eso es lo normal Por tanto, yo no voy a poner a mi hijo Ni en el colegio evangélico Ni en el León Pinelo Que me parece un excelente colegio Pero que es hebreo ¿Cierto? Porque yo no pienso ser hebreo Ni comprometerme a formarlo De acuerdo a los fundamentos de la iglesia hebrea Por tanto Cada colegio Presenta una oferta ¿Cierto? Y dentro de esa oferta Está contenida El carisma Los objetivos La finalidad El perfil del colegio Yo soy divorciado Yo no podría presentar A una hija O a un hijo Al Alpamayo O al Salcantay ¿Cierto? Porque ellos creen Que el divorciado Se ha apartado De la comunidad Católica Etcétera Es una forma de entender De ellos Obviamente Así me permitieran Firmando un compromiso Etcétera Yo no presentaría A mi hijo A esos colegios Porque para esos colegios Mi hijo sería fruto del pecado Por cuanto De acuerdo a la ortodoxia De la iglesia católica Yo vivo en pecado Yo soy un adultero Porque ante Dios Solo tengo una mujer La primera Por tanto ¿Para qué voy a exponer A mi hijo A un colegio Católico Ortodoxo? Así me lo permitieron Pero a usted Le permitieron postular Firmó Y le firmó El compromiso Lo que viene aquí Es porque no alcanzó Una vacante Entonces su petitorio Es que le habilitemos Una vacante Estoy solicitando Es que La discriminación Desde mi punto de vista Ha sido para mí Por ser madre soltera Porque soy la única persona Madre soltera Y que lo dijo así Desde un principio Yo soy soltera Porque el papá de mi hijo Vive en el extranjero Y yo soy la única responsable Pero la mayoría Todos los niños Que han ingresado Son casados O no casados Convivientes Pero ingresaron Ese es un primer punto Y el segundo punto Directamente con mi hijo ¿Por qué? Mi hijo proviene de un jardín Y de ese jardín Tres niños no ingresaron ¿No? Pero Yo ya sabía Porque ya nos habían dicho En el jardín Rumores de mamás Y es verdad Que uno de esos niños Que era hijo De un matrimonio De un matrimonio Iba a ingresar Y sabiendo eso Yo fui con el director Consta que yo le pedí Entrevistas En tres oportunidades Que siempre me dijo No, yo no la puedo atender Porque usted no es madre Del colegio Finalmente Mediante una carta notaria Le pedí entrevista Y me atendió Y le dije Después de muchas cosas Le dije Una consulta A mí Hay rumores Fuertes rumores En nuestro jardín Que está directamente Relacionado con el colegio Que tal niñito Que tal niñito va a ingresar Es uno de los amiguitos De mi hijo No señora Le digo Le volví a replicar Le digo ¿Qué seguridad puedo tener yo De que ese niño Realmente no va a ingresar? Me dijo Yo le doy mi palabra Y no solo a mí Se la dio a otra mamá Que bueno Ella prefirió No seguir una acción Y le doy mi palabra Porque en caso haya Una, dos o tres vacantes Esas vacantes Se van a abrir Para un nuevo proceso Porque hay muchos niños Que no alcanzaron Digamos A esta postulación Y al inicio Del año Del año pasado El niño ya había ingresado Señora Entonces Lo que usted nos propone Al pleno del tribunal Es de que Estaría Sería contrario A la constitución Y obligatorio De los hechos fundamentales Que un colegio católico Establezca prioridades En torno Para el ingreso A hijos De familias Formalmente establecidas Y así sucesivamente Que establezca prioridades Deben tener prioridades Pero esas prioridades Deben ser de conocimiento De todas las personas Que estamos postulando ¿No? Por ejemplo Yo le vuelvo a repetir A mí me Es un buen interesante A mí me Esa información No estaba en su página En la página No En la página web O en los folletos Es más Yo le vuelvo a repetir A nosotros como jardín Que es un jardín Que queda en la misma cuadra Del principal Nos invitan Desde hace más de 10 años Solo a nuestro jardín Invita el colegio Y nos dice Vengan ¿No? Nos hacen una reunión Con padres Hijos El director Y todos ¿Y dónde se forman el tema? No ¿Cuál es la felicidad? Lo siguiente Solo hay 111 vacantes Por favor Vengan a nuestra familia Y es más A los mismos chiquitos Les dijeron Por favor Digan a sus papás Que vengan a nosotros Porque nosotros somos su familia Y a la término de todo eso Les dan su regalo todo Yo le digo Mi hijo Y mi sobrina Que mi sobrina Se ingresó Que justamente Hijo de mi hermano Hija de mi hermano Mamá Porque a todos nos dicen Mamá o papá o tía Este es mi colegio Le digo A los Yo los conozco A los directivos Porque incluso Han sido padres de familia Del colegio Del jardín No estaban Y de pronto Cuando salen los resultados No eran 111 vacantes Muy bien señora Por mí es suficiente Es un caso muy interesante Para analizarlo Gracias Señora El magistrado Carlos Mecías Le va a formular una pregunta A propósito A propósito De lo último que dijo A ver La regla Es que El Estado Garantiza El pluralismo religioso Y además La libertad de creencias Que implica incluso No creer en Dios Desde esa perspectiva El Estado Establece Una educación laica Por ejemplo Los niños De los colegios estatales No están obligados A estudiar religión Si sus padres No lo desean Frente a Frente a La oferta educativa Que viene del Estado Está lo que la constitución Llama La libertad de enseñanza Que es Digamos La alternativa De los padres De familia Frente a la educación Que brinda el Estado Entonces Si a mí Por ejemplo Yo soy católico Y quiero que mis hijos Tengan una Formación religiosa Católica Entonces Van a un colegio católico Pero yo me comprometo No es cierto A que mis hijos Sean formados Bajo esa Bajo esa conducta Que implica Por ejemplo De que El matrimonio Es indisoluble Los padres Tienen que estar casados Porque el matrimonio Es un sacramento Etcétera Hasta ahí Por eso yo le pregunté ¿El colegio es privado? No Porque el colegio privado Pone su regla de educación Puede haber colegios Por ejemplo Como acá en Lima Los Reyes Rojos Donde no se enseña religión Es un colegio Digamos de una tendencia Materialista Casi agnóstica En fin Pero Lo que sí Me preocupa Y eso sí sería importante Si es que Obra en el expediente Y si no lo obra Que Sobra todo lo posible Para que exista Es que Si el colegio es católico Entonces no pueden haber Padres convivientes Porque tienen que ser Casados Religiosamente Mediante El sacramento Del matrimonio O sea Tiene que haber Y esos padres Tienen que estar Tienen que tener Partida De bautizo En la iglesia católica Entonces Si es que Hay Parejas De convivientes O sea Que no tienen El sacramento Del matrimonio Religioso Y en ese caso No se permite El ingreso De una madre Soltera Entonces Ahí sí me parece Que podría haber Discriminación Pero si todos los padres Están casados Son católicos Porque hay colegios Porque hay colegios Por ejemplo Que pertenecen Al Opus Dei Que cuando los padres Se divorcian Los hijos Inmediatamente Tienen que salir Del colegio Porque claro La educación También parte De la casa Es un complemento Pero además La educación Implica Era el ejemplo Del que está Al costado Entonces Lo que digo Es bueno Si el colegio Va a dar una formación Católica Los padres Que están ahí Todos tienen que estar Casados Me dejo entender Entonces Si es que Hay padres Convivientes Que no están casados Y tienen hijos Entonces Ese colegio No está cumpliendo Con la regla De la iglesia católica Y podría haberse Podría Incondicional Haberse producido Una discriminación Como usted dice Que también habría Que probarse Porque puede ser También posible Que su hijo No haya alcanzado El nivel Educacional En fin Etcétera Pero Eso es más o menos Lo que veo Entonces mi pregunta es En ese marco Hay Dentro del colegio Padre de familia No casados Católicamente Que tienen a sus hijos En ese colegio católico Sí doctor El más claro ejemplo El más claro ejemplo Mi hermana Cuyos Bueno Mi sobrino El mayor Que actualmente Va a iniciar El cuarto grado De primaria Y mi hermano Acá presente Cuya hija También va Al segundo grado No son casados Son convivientes Obviamente Tienen largos años De vida familiar Pero no son casados Y estudian a él Le agradecemos Por el informe De hecho Y vamos a Escuchar a su abogado En la defensa técnica Señor abogado Puede hacer uso De la palabra Gracias Buenos días Señor presidente Del tribunal Mímeros integrantes De la misma El caso en particular Como lo viene Explicando mi patrocinada No podemos enfocarlo Respecto a la discriminación Por no ser católica Ella es católica Como quien le habla La discriminación Que se produce Es respecto Por ser madre soltera La superior Sánchez De distrito judicial De Trujillo Establece Que no está aprobada Porque la carta Que se presenta No tiene sello de recepción Sin embargo En el escrito Presentado A este tribunal Recientemente Estamos anexando Lo que es la carta De compromiso Firmado por ser Madre soltera Explicando su condición De madre soltera Por ello digo Hay que dirigir Correctamente En cuanto a la discriminación No se produce Por ser o no católica Sino respecto A lo que Por ser la condición De madre soltera Respecto al derecho De educación Queremos indicar El derecho De educación Que tiene la madre Como el niño Estudiada De elegir El centro de estudios No queremos decir Que porque mi patrocinada Quiere estudiar Que su hijo Estude en el colegio San José Obrero Se le tenga que dar Obligatoriamente Una vacante No Eso no queremos Guiarnos Sino A la cercanía Que tiene El colegio Con dos colegios Con dos jardines En particular El centro de alegría Donde Donde Ha estudiado El hijo De mi patrocinada Y el jardín San José Obrero Solo a esos dos jardines El colegio San José Obrero Dirige cartas de invitación Y es con ellos Los alumnos De dichos jardines Es que cubre Sus vacantes Les invita A las instalaciones De obsequias Regalos Le da la bienvenida A los niños Para que al final Le diga ¿Sabe qué? Usted no puede ingresar Porque tal vez La condición De mi patrocinada Es madre soltera ¿No? Otro de los hechos De importancia Que quiero resaltar Es que a los niños Se les somete A unos exámenes rigurosos Que tal vez Se trate de buscar Tal vez la selección O niños Con mayores capacidades O cualidades Pero someter a niños A exámenes Que duran una semana De dos horas De duración Cada una ¿No? Particularmente Resulta excesivo Y que colisiona Contra sentencias Del mismo tribunal Constitucional En la cual Establece Que se debe Proscribir Criterios de admisión Irrazonables O desproporcionados Son solo niños De cinco años De edad Que se los somete A una semana De exámenes Con dos horas De duración Se debe tomar En cuenta ello En autos También obra Los exámenes Médicos Psicológicos Que ha sido objeto El hijo de mi patrocinado Por no haber ingresado Porque somos siete Son siete Sobrinos Mis hijos Son hijos De mis hermanos Todos Estudian en las mañanas Solo él Es el único Que estudia en la tarde En otro colegio Pero todos estudian En la mañana De igual manera Mi hija Mi sobrina Mi otro sobrino Todos estudian en San José Ella es la única ¿No? ¿Por qué? Porque lamentablemente No es madre soltera En el sentido Bueno, yo tengo mi compromiso Mi esposa ¿No? Mi compañera Igual mi hermano Que es casado Mi otra hermana Que también Pero mi hermana no ¿No? Lamentablemente Todos estudian en la tarde El magistrado Gerardo Leto Le va a formular una pregunta Gracias presidente Bueno Las circunstancias De ser yo Profesor De la etrusiva Y conocer todo Conozco el colegio Perfectamente Y sé todos Los entresijos Que ocurren ahí En el colegio San José Obrero Que dicho sepa Eso tampoco No es un colegio Como para estar En esta situación Pero hay Un ajedrez Fáctico Que quiero reconstruir Aquí Que es el siguiente En primer lugar Su hermana Patrocinada Circunstancialmente Como toda Madre o padre Tiene derecho Fundamental A elegir El centro De estudio De sus hijos Dos Habría que ver El componente De las vacantes Que es un tema Que le respalda Al colegio Tres El derecho A la información Previa Del acceso Al centro De estudio Si es que se imponen Requisitos Y si es que estos requisitos Están preavisados A los padres Que están desde los nidos Que acceden Nuevo al colegio Y ver Si en estricto Se trataría De la vulneración Del derecho De la discriminación Por origen El concepto De discriminación Por origen Justamente Involucraría El tema De que se trata De una madre Soltera Que quiere que su hijo Estude ahí ¿No? Pero no No se trata Marín Estábamos pensando Que se trataba De un requisito De orden Religioso No está involucrado Da la impresión De que no hay Involucrado en un tema De orden religioso Sino hay Una discriminación Presuntamente Digo yo Por razones de origen Porque el resto De padres Son papás Formales Y de convivencia No hay ningún problema Ahí Hay esos elementos Que sí están Probados ahí Que hay padres Que No están casados Pero sus hijos Estuvieron ahí Mis hijos Mi hijita Estuvieron ahí Ya Pero Yo no soy casado Sí Lo que pasa Que lamentablemente Presentar una partida De matrimonio No puedo Porque no cuento Con dicha partida Además Para conseguir La carta De compromiso Por ser madre soltera Se tuvo que Intervenar una acción De las datas Para poder conseguir Esa información Porque la documentación El colegio No lo entrega Explíquenos ¿Cuál es ese documento De carta de compromiso? ¿Cómo es eso? Porque ahí está El elemento Que puede tener Relevancia Constitucional Claro La superior sala civil Del distrito de Trujillo No tuvo la vista Porque en ejecución De sentencia Del proceso de las datas Aún no nos había entregado La parte demandada Pero ya Se nos fue entregada Y le hemos avisado En el escrito De fecha 6 de noviembre De 2012 Al tribunal Dicho documental ¿Puedo resumir Realmente Qué es lo que indica? Dice Motivo No tiene partida De matrimonio civil Y religioso El padre Del niño Encuentra En los Estados Unidos No hay vínculo matrimonial Ya Gracias Gracias Bien Brevemente Por favor Para finalizar Su informe Finalmente Quería Indicar Que Consecuencia De 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 Constitucional Es que El niño No ingresó No Mi sobrino No ingresó Y consecuencia De ello Se sometió O fue Víctima De 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 Causa número 3. Expediente 4617-2012. Proceso de amparo. Interpuesto por Panamericana Televisión Sociedad Anónima contra la SUNAT. Ha solicitado informadoralmente por la parte demandante el abogado Carlos Javier Tapia Martínez y por la parte demandada el abogado Ronald Escudero Guzmán Álvarez. Procurador de la SUNAT. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ha sido elevado a este digno tribunal el expediente a través del cual mi patrocinada Panamericana Televisión interpuso una acción de amparo contra la SUNAT, la misma que ha sido declarada liminarmente improcedente. Los derechos constitucionales que nosotros alegamos han sido vulnerados. Están constituidos por la participación en la vida política de la Nación, a la propiedad y a la herencia, a la libertad de empresa. Y asimismo hemos denunciado también la vulneración del artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de la cual se establece la proscripción del derecho a la expresión en cualquiera de sus manifestaciones, sea de manera directa o indirecta. Para poder explicar de mejor manera, señor presidente, las razones por las cuales hemos interpuesto esta acción de amparo, permítanme retrotraerme en el tiempo y ubicarnos en el año 2003. Hasta febrero del año 2003, Panamericana Televisión había venido siendo administrada por los representantes designados por sus legítimos propietarios. En ese momento, febrero del 2003, y administrada Panamericana por sus legítimos propietarios, no existía deuda alguna vigente, exigible en ese momento, frente a la SUNAT. Las obligaciones habían venido siendo pagadas de manera regular luego de haberse refinanciado o reestructurado. ¿Qué ocurre el 24 de febrero del 2003? Se ejecuta de manera arbitraria una ilegal medida cautelar, a través de la cual se designa un administrador judicial. Este administrador judicial ingresa a la empresa, despojando a los verdaderos propietarios de su derecho a ejercer el control y de definir el destino de su empresa, y a partir de su ingreso, cesa todo tipo de pagos en cuanto a obligaciones respecto, incluyendo dentro de este cese de pagos, las obligaciones que se mantenía frente a la SUNAT. Como consecuencia de lo cual, el acuerdo que existía con la SUNAT se cae, se tornan exigibles todas las obligaciones que ya habían sido materia de acuerdo, y las obligaciones que se vienen dando a lo largo del tiempo, durante los casi siete años que duró la administración de Delgado Parker, no fueron tampoco pagadas. ¿Qué cosa hizo la SUNAT durante todo este periodo de casi siete años, reitero? Nada, señor Presidente, absolutamente nada, abstrayéndose de su obligación o de la potestad que tiene la SUNAT de iniciar los procedimientos de ejecución coactiva para poder exigir el pago en su momento de esas obligaciones tributarias, a consecuencia de lo cual se genera una ingente cantidad de deuda frente a esta entidad del Estado. Señalaba yo, señor Presidente, que la medida cautelar en función de la cual el señor Delgado Parker ingresa, es una medida espuria, arbitraria. Y efectivamente, luego de casi siete años de haber ejercido esa administración judicial, el propio poder judicial que lo designa, es decir, el propio poder público que designa a Delgado Parker como administrador, dispone de declarar la nulidad de esa medida cautelar, y como consecuencia de ello, dispone el retorno de la administración que había sido indebidamente despojada a Panamericana Televisión. Cuando todo esto ya era de conocimiento público, y faltaban solamente unos cuantos días para que los legítimos administradores recuperaran el control de la administración de Panamericana, la SUNAT se acuerda que tiene la potestad de iniciar procedimientos de ejecución y dispone a través de uno de estos procedimientos la designación de un nuevo y espurio administrador. Y de hecho, el día primero de julio del 2009, siete días antes de que se recuperase físicamente la administración del canal, la SUNAT ingresa a Panamericana Televisión, designa como administrador panamericana a un señor Cabello, que a las 24 horas se da cuenta de que había sido sorprendido, renuncia, y al día siguiente, al subsiguiente día, la propia SUNAT se retira de la empresa y deja a la empresa totalmente vacía. Los representantes de Panamericana ingresan el 8 de junio. El 8 de junio ingresamos y es evidente que a partir de ese momento y desde la semana anterior, cuando se ingresa de manera arbitraria con esta medida cautelar de la SUNAT, es evidente que la SUNAT, después de haber, durante siete años, haberse hecho de la vista gorda, pero gárame la expresión, decide iniciar la exigibilidad de las obligaciones a Panamericana. Entonces, yo he citado todos estos antecedentes, señor Presidente, porque acá hay un hecho fundamental. Es evidente que a partir de la ejecución de esta medida cautelar, es la primera medida cautelar arbitraria que permite el ingreso del señor De Gaúl Parker a la administración, los verdaderos propietarios de Panamericana y la propia empresa sufrieron un despojo. Y ese despojo, esta situación que estoy mencionando, tiene un parangón o una similitud casi idéntica con un proceso judicial seguido por el señor Ipsher contra el Estado a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué cosa es lo que decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese proceso que sigue el señor Ipsher contra él? En primer lugar, señor Presidente, que se había determinado efectivamente que el señor Ipsher había sido despojado por parte del Estado de su condición de accionista de un medio de comunicación. situación exactamente igual a la... En segundo lugar, que como consecuencia de este despojo se había producido durante la administración espuria de ese medio de comunicación del que era propietario del señor Ipsher una ingente cantidad de deuda tributaria que no podía serle exigida al señor Ipsher. Y finalmente lo que decide, y esto es importantísimo para el caso que es materia de autos, es que dispone que el Estado se abstenga de ejecutar cualquier tipo de acto que significara cobrar al señor Ipsher las deudas que se había generado durante una espuria administración. Nosotros consideramos que estamos en una situación exactamente igual y por esa razón es que hemos acudido a esta vía de amparo para denunciar la vulneración de todos estos derechos que he mencionado y sin embargo, lamentablemente, la Sala Superior consideró, confirmando la resolución de primera instancia, que no correspondía demandar esta situación a través de una acción de amparo porque la Sala ha considerado equivocadamente que lo que nosotros estamos haciendo es cuestionar los hechos económicos que generan la obligación tributaria cuando lo que nosotros estamos cuestionando, señor Presidente, de manera clara y regresando al tema de Ipsher, es que hemos sufrido un despojo a consecuencia de lo cual se permitió que una deuda tributaria crezca y que esa deuda tributaria, como su crecimiento ha sido responsabilidad de la propia SUNAT y del Poder Público, no puede ser la exigida a Panamericana pues en todo caso tendría que ser la exigida a quien el Poder Público designó como administrador judicial en su momento. Por esa razón, señor Presidente, solicitamos en su momento que la demanda sea admitida. Señor Abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores magistrados, buenos días. Vengo en representación de la SUNAT a fin de que se desestime el recurso agravio constitucional interpuesto por la empresa Pantel. Bien, en principio nosotros señalamos que la demanda de bienes manifiestamente improcedente porque los hechos que acaba de relatar nuestra contraparte no tienen vinculación directa con los derechos invocados. Hemos escuchado hablar sobre un conflicto entre accionistas y con motivo de este conflicto entre accionistas es que el señor General Delgado Parker asume la administración del canal. Este hecho no tiene vinculación directa con ninguno de los derechos que el demandante ha señalado. ¿Y de por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico reconoce expresamente que las personas jurídicas son sujetos de derecho y como tal son centros de imputación de derechos y obligaciones. Esto es, que su existencia es independiente de los conflictos que pudiera existir entre los accionistas. Así mismo, sus obligaciones no pueden ser declaradas inexigibles por estos conflictos, pues es la persona jurídica la que realiza los hechos económicos que la vinculan hacia terceros, en este caso la administración tributaria. Y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en la sentencia 437-2002, acción de cumplimiento. En este proceso, también el Tribunal señaló que los conflictos entre accionistas no pueden ser oponibles al cumplimiento de obligaciones tributarias, precisamente por la personalidad jurídica de esta clase de sujetos de derechos. Asimismo, tenemos que el demandante pretende crear una regla de derecho, un beneficio, una especie de exoneración, mediante el cual la administración tributaria diferencie a la persona jurídica por el administrador judicial o por las veces que haga su representación legal. Eso es contrario a nuestro ordenamiento jurídico porque las obligaciones son del contribuyente y el contribuyente en el caso de una persona jurídica es la propia persona jurídica y no los accionistas o los representantes legales quienes eventualmente podrían ser responsables solidarios, pero la responsabilidad solidaria que pudiera imputarse por el administrador judicial no exime al obligado principal, en este caso al contribuyente Panamericana Televisión, al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, lo que el demandante pretendería es que también se contravengan los principios contenidos en el artículo 74 de la Constitución. Las obligaciones tributarias de Panamericana Televisión no se generan por actos del Estado, se generan por hechos económicos que realiza la empresa Panamericana Televisión. Estos hechos económicos que configuran la hipótesis de incidencia tributaria van a dar origen a estas obligaciones tributarias, las cuales se sustentan, como bien lo ha señalado el Tribunal en reiterada jurisprudencia, en el deber de contribuir y en el principio de solidaridad. No se puede dejar de cobrar las obligaciones tributarias a los sujetos que realizan hechos económicos que revelan capacidad contributiva porque precisamente ellos persiguen un fin constitucional que es solventar al Estado en sus gastos para que pueda lograr el Estado de bienestar. Por tanto, lo que pretendería el demandante es que se le establezca una especie de exoneración no prevista en la ley y que el Estado diferencie donde la ley no diferencia. Las obligaciones son de la persona jurídica. Por otro lado, tenemos que señalar que hay un hecho importantísimo que el demandante no ha señalado. Esto es que Panamericana Televisión se ha acogido a un procedimiento concursal preventivo y como consecuencia de ese procedimiento concursal preventivo se ha aprobado un acuerdo global de refinanciación. Mediante este acuerdo, la aprobación del acuerdo global de refinanciación determina la inexigibilidad de las obligaciones tributarias. Es decir, las obligaciones tributarias que el demandante pretende que ahora se aclaren inexigibles actualmente se encuentran suspendidas en mérito de este acuerdo global de refinanciación y han sido fraccionadas en 15 años. Tasa de interés, cero. Por tanto, es un contrasentido que el demandante pretenda, por un lado, reconocer las obligaciones, someterlas a un procedimiento concursal, obligándola a su NAC a esperar 15 años para recuperar la deuda y, por otro lado, pretenda, mediante este proceso, total impunidad respecto a estos actos. Finalmente, debemos señalar que es falso que el Estado haya actuado o haya nombrado al administrador judicial. Como todos sabemos, la administradora judicial lo nombra el juez en mérito a su función jurisdiccional, no el Estado. Acá no hay un acto de ejercicio político del poder. El juez actúa en total independencia sin injerencia de poder político o económico. Por tanto, no se puede decir con tanta ligereza que es el Estado quien ha impuesto este administrador judicial. Por otro lado, también es falso que Pantel haya sido un fiel contribuyente, un ejemplo de contribuyente. Pues en el año 2006, la administración tributaria realizó la fiscalización a Panamericana Televisión encontrando obligaciones tributarias del año 2002. Estas obligaciones tributarias del año 2002 generadas por la actual administración del señor Chutz representan el 35% de la deuda tributaria que actualmente debe Panamericana Televisión. Por tanto, es falso que Panamericana haya sido un buen contribuyente. Finalmente, también es falso que la SUNAT se haya quedado de brazos cruzados frente a la cantidad, a la magnitud de la deuda tributaria. La administración ha venido realizando acciones de cobranza permanentemente y así obra en autos el listado de las medidas cautelares que la administración trabó. Y producto de estas medidas cautelares se logró recuperar 55 millones de soles. Esto es, la SUNAT, si no hubiera actuado, pues la deuda tributaria de Panamericana Televisión actualmente sería el doble. Por tanto, se encuentra también acreditado que la SUNAT ha ejercido permanentemente acciones de cobranza. Por tanto, no se puede tampoco afirmar con esa ligereza que la administración se quedó de brazos cruzados. Por tanto, señor presidente, nosotros solicitamos que se declare infundada la demanda y además se tome en cuenta que el caso del señor Baruch Ipscher que señala el demandante es un caso en el cual hubo una violación y se declaró la vulneración de derechos fundamentales del señor Ipscher. Acá no hay ninguna declaración, no se ha declarado judicialmente ni en sede nacional ni extranjera que se le haya vulnerado los derechos fundamentales del señor Chutz. Por tanto, no puede aplicarse la sentencia del señor Ipscher. Asimismo, este tribunal se pronunció en el caso concreto del señor Ipscher señalando que mediante un proceso de amparo no se pueden dejar sin efecto las obligaciones tributarias porque ello constituye pues una exoneración que no está prevista en la norma y que el todo contribuyente está obligado a cumplir en mérito al deber de contribuir al principio de solidaridad. Es por estas razones que solicitamos secar infundada la demanda. Señor Abogado, ¿tiene algo más que agregar? Sí, señor Presidente. En principio, el señor General Abogado Parker nunca ha sido accionista de Panamericana Televisión. Era accionista de una empresa distinta que era Grupo Pantel. No es accionista ni ha sido accionista de Panamericana Televisión. En segundo lugar, yo quiero incidir en que nosotros no estamos cuestionando en lo absoluto los hechos económicos, reitero, que generaron la obligación tributaria. Lo que cuestionamos es la actitud de Sunata a lo largo de todos los años que duró la Administración Judicial que permitió, más bien, con su omisión que se genere una deuda tributaria de 150 millones aproximadamente. Señor Abogado. Lo que finalmente quiero recalcar es que Panamericana sigue en el doble discurso. En el acuerdo global de refinanciación, la propia empresa Panamericana Televisión declaró cuáles eran los embargos. Actualmente existen 183 embargos vigentes que se trabaron desde el año 2004. Por tanto, es falso que no haya habido ninguna actuación de la Administración y que la Administración se haya quedado de brazos cruzados. La Administración permanentemente ha venido haciendo acciones de cobranza producto de las cuales se recuperó 55 millones abogándose a la actualidad sometida en este plan de reestructuración 92 millones de soles. Es por eso que solicitamos que se declare nuevamente infundada la demanda. Vista la causa al voto. Causa número 4 Expediente 46 47 2012 Proceso de Arias Corpus Interpuesto por Pilar Díaz Zufano Schultz Viuda de voto y otro contra Soylo Siriaco Enrique Sotelo Juez del séptimo juzgado penal para reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Ha solicitado y formalmente por la parte demandada el abogado Freddy Urquiaga Sánchez de la Procuraduría de la SUNAT. Señor abogado puede hacer uso de la palabra. Buenos días señor presidente señores magistrados vengo a representación de la Procuraduría de SUNAT a fin de solicitar que se declare improcedente la demanda de ambos corpus interpuesta por Pilar Díaz Zufano Viuda de voto y María del Pilar Voto de Dazo para entender el los hechos controvertidos o la la intención de la demanda voy a hacer un breve recuento de los hechos y la SUNAT en virtud de su facultad de fiscalización le inició una fiscalización en primer lugar a Pilar Díaz Zufano Viuda de voto dentro de esa fiscalización emitió la orden de fiscalización correspondiente cuando se intenta notificar esta orden de fiscalización no se encuentra en el domicilio fiscal a la a la contribuyente se reiteran las notificaciones igualmente con resultado negativo producto de esto se declara no ha habido a la contribuyente al declararse no ha habido a la contribuyente se se notifica vía web los distintos requerimientos se le hace una carta de presentación del auditor fiscalizador se le notifica un requerimiento inicial de información para efectos de determinar obligaciones tributarias se le reitera esos requerimientos y finalmente se le notifica un resultado de requerimiento en el cual se da cuenta de que no proporcionó la información solicitada dado que la administración no contaba con la información que se le solicitó es que en base a eso solicita al juzgado penal de turno permanente se levante el secreto bancario de dicha contribuyente dado que de acuerdo todos los reportes del ITF se veía que tenía actividad económica o movimientos de sus cuentas bancarias el juzgado penal de turno permanente evalúa dicha solicitud y en base a la documentación que se haya alcanzado ordena el levantamiento del secreto bancario todo ello dentro siguiendo el procedimiento y respetando lo regulado en el artículo 62 del código tributario inciso 10 y lo regulado en la ley 26.702 en el artículo 143 número 1 eso es respecto de Pilar Díaz Sufano respecto de su hija que es María del Pilar voto de Dazo dado que como resultado del primer procedimiento de fiscalización a su madre y dado la información que se recabó con el levantamiento del secreto bancario de su madre se da cuenta de que había cuentas mancomunadas con su hija que es la codemandante María del Pilar voto de Dazo en base a esa información dado que su madre verifica que hay cuentas mancomunadas afectos de no conculcar los derechos de la hija es que nuevamente inicia un procedimiento de fiscalización a la hija igual nuevamente le notifica el requerimiento de fiscalización no se le ubica en su domicilio fiscal tampoco en su domicilio de RENIEC se hacen las modificaciones vía la página web de la carta de presentación del auditor del requerimiento inicial de un requerimiento reiterativo y dado que no se presenta la información nuevamente se notifica el resultado del requerimiento donde se da cuenta de que no se ha presentado la información dado que tampoco se está contada con información para realizar una debida fiscalización de las obligaciones tributarias es que en base a eso se solicita nuevamente al juzgado penal de turno permanente que se haga que se levante el secreto bancario de la hija el juzgado nuevamente evalúa toda la documentación correspondiente y ordena declarar procedente el solicitud de levantamiento del secreto bancario las demandantes han decidido interponer un proceso de habeas corpus contra esa resolución la última que es la que declara procedente el levantamiento del secreto bancario contra la hija alegando que se ha vulnerado el derecho constitucional los siguientes derechos constitucionales el derecho al debido proceso a la integridad personal al honor a la buena reputación a la intimidad personal y familiar al secreto inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados señalan que se ha vulnerado tales derechos por cuanto se ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y dicen que no se solicitó señalan en su demanda que se ha vulnerado sus derechos por cuanto supuestamente la administración tributaria no había solicitado el levantamiento del secreto bancario de su madre solo de la hija lo cual ha quedado en autos debidamente probado que es falso que hay dos resoluciones que están acreditadas donde en el año 2010 se ordenó el levantamiento del secreto bancario de la madre y en el año 2011 se ordenó el levantamiento del secreto bancario de la hija por lo tanto respecto de las dos había orden judicial y solicitud y orden judicial del levantamiento del secreto bancario señalan que no se respetó su debido procedimiento ya que supuestamente ellos no habían tenido conocimiento de las notificaciones que había realizado su nata requiriendo la información a ellas lo que también ha quedado debidamente probado que si se realizaron las notificaciones están en la página web y en la autosobra la dirección electrónica en la cual claramente pueden acceder a esas notificaciones que se realizaron en la página web por lo tanto en base a estos hechos en ningún momento han alegado o se puede evidenciar que no hay vulneración a su derecho a la libertad individual o algún derecho conexo a él no hay ninguna actuación que pueda dar lugar a la violación del derecho a la libertad individual la actuación o de lo que se ha podido evidenciar o queda claramente establecido es que se inició un procedimiento de fiscalización contra los dos demandantes dentro de ese procedimiento de fiscalización se emitieron distintos documentos se notificaron distintos documentos de acuerdo al artículo 104 del código tributario dado que no se obtuvo la información de las propias contribuyentes o solicitó el levantamiento del secreto bancario de acuerdo al procedimiento o lo que indica el artículo 62 del código tributario el artículo 143 de la ley 26.702 y de acuerdo a lo que indica la constitución en su artículo 2 inciso 5 respecto a que el secreto bancario puede ser levantado por orden del juez se asignó todos los procedimientos y no se ha conculcado ningún derecho constitucional alguno de las por estas por estas consideraciones solicitamos que se declare improcedente la demanda visa la causa al voto causa número 11 expediente 47 57 2012 proceso de amparo interpuesto por Natural Protein Technologies SAC contra el Ministerio de la Producción ha solicitado informadormente el abogado Gustavo César Sánchez Morales por la parte demandante señor abogado puede hacer uso de la palabra buenos días señor presidente señores magistrados del tribunal constitucional en el presente caso se peticiona vía amparo que cese la afectación a nuestro derecho constitucional a la libertad de industria materializada en la aplicación del artículo 3 del decreto supremo 005 2011 produce que apruebe reglamento de procesamiento de residuos y descartes de los recursos hidrobiológicos antes de ingresar a tratar el tema de fondo quisiera dejar en claro que en este caso se ha vulnerado nuestro derecho al acceso a la vía constitucional pues sin existir un pronunciamiento alguno respecto al carácter de norma autoaplicativa o no de la disposición cuya inaplicación se solicita pese a que existe abundante jurisprudencia y doctrina sobre la materia es una conducta constante por parte de los juzgados constitucionales y las salas civiles que rechacen las demandas de amparo dirigidas contra normas autoaplicativas alegando una serie de argumentos que colisionan contra la naturaleza propia de estas disposiciones conforme al artículo tercero del código procesal constitucional y a la cuantiosa jurisprudencia emitida por este supremo colegiado procede el amparo contra normas autoaplicativas y el artículo tercero del decreto supremo 005 2011 produce es una norma autoaplicativa porque su eficacia no está superitada a la expedición de actos posteriores que la apliquen sino que la eficacia se produce al momento de entrar en vigencia conforme lo establece el propio decreto supremo cuyo artículo 5 indica que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación pero que dice el artículo tercero establece una prohibición prohíbe a los establecimientos industriales de harina de pescado residual a que sigan procesando los residuos de los recursos hidrobiológicos de aquellos terceros que no cuentan con una planta de harina de pescado residual y que provengan del consumo humano directo repetimos es una norma autoaplicativa porque su eficacia no está superitada a la expedición de actos posteriores que apliquen sino que se produce al momento de estar en vigencia el artículo 3 del decreto supremo 005 2011 produce más allá de ser constitucional o no es una norma autoaplicativa pero en primera ni en segunda instancia nos han dicho por qué no consideran que es una norma autoaplicativa simplemente se van por la tangente evaden el debate pero no nos dan respuesta alguna y hoy evidentemente es una vulneración a nuestro derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales por incurrir en una motivación sustancialmente incongruente conforme a la noción desarrollada por este tribunal hemos venido en forma incisiva indicando en primera y segunda instancia que el artículo tercero del decreto supremo en mención es una norma autoaplicativa pero nada se nos dice ni siquiera nos dicen si estamos equivocados simplemente esbozan una serie de argumentos que nada tienen que ver con el caso por ello el artículo tercero del decreto supremo establece una prohibición ya no podemos procesar los residuos ni los descartes de los recursos hidrobiológicos por ello recurrimos a ustedes para que por favor nos digan si estamos frente o no a una norma autoaplicativa que personalmente considero que así es por otro lado si bien no es materia de recurso de agravio existen precedentes de este tribunal en la que existe la posibilidad de que haya un pronunciamiento sobre el fondo y ante esa eventualidad en forma sucinta me referiré a las razones por las cuales consideramos que el artículo perdón que el decreto supremo es inconstitucional ¿qué es lo que regula este decreto supremo? desperdicios la cabeza la cola las tripas de los pescados el procesamiento para poder procesar estos desperdicios en consecuencia establecer una restricción a nuestro derecho a la libertad de industria sustentándose en la soberanía del Estado para poder regular el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos naturales no es una razón suficiente ni lógica porque si la finalidad conforme al decreto supremo es evitar que el medio ambiente se contamine y con ello se utilice en forma integral los desperdicios y la totalidad de los recursos hidrobiológicos no tiene razón alguna el establecer restricciones para que pequeñas empresas que se dedican a procesar esos recursos esos desperdicios hidrobiológicos se les imponga esa limitación por ello recurrimos a ustedes para que revoquen las resoluciones en una instancia y admitan a trámite la demanda el magistrado Ricardo Bumón va a formular una pregunta gracias presidente señor abogado el tema entonces es la industria pesquera en particular los desperdicios y la vulneración a su derecho a la libertad de industria y restricción impuesta por este decreto supremo 005 del 2011 produce lo que quería preguntarle era el juez admitió a trámite la demanda y corrió traslado al ministerio de la producción no en primera instancia el juez declaró improcedente la demanda alegando que el plazo prescriptorio había operado y nosotros apelamos esta resolución indicando que el juez no había analizado que estábamos frente a una norma autoaplicativa y como tal el plazo prescriptorio no le es aplicable en segunda instancia la situación es muy difícil porque si no requiere la norma de actos de la administración posteriores es obvio que es de aplicación inmediata ergo autoaplicativa si así fuera lo que debería hacer el tribunal es admitir a trámite la demanda y corrió traslado porque si ha habido rechazo a eliminar todavía no sabemos qué es lo que dice el ministerio de la producción sobre la materia habría que admitir corrió traslado escuchar primero la parte de manda y luego volver a regresar al tribunal es una alternativa si con motivo de la apelación se corrió traslado al ministerio de la producción claro lo que se corrió traslado es del recurso de la apelación si claro el ministerio se apersonó informó oralmente presentó escritos presentó un escrito presentó un escrito a la segunda instancia pero tanto como para considerar que con ese escrito se estaba contestando la demanda o sea expresó la respuesta a la pretensión de ustedes o solamente se apersonó y en fin dijo pocas cosas o sea porque de eso se trata si es que con su apersonamiento con el recurso de la apelación ha dicho lo que debía decir sustentadamente ya contestó la demanda a mi juicio y podemos ir al fondo previamente que se estudie bien el expediente pero si no ha dicho nada casi nada habrá que revisar la primera instancia y admitir el trámite correcto que dice usted en el escrito en el escrito hubo un pronunciamiento respecto a cuestiones de forma y de fondo porque consideró que la demanda debió ser declarada improcedente aplicando también el mismo razonamiento de primera instancia que es había operado el plazo prescriptorio pero esto no no es cierto eso no porque si trata de una norma el plazo va corriendo y continúa con la norma o sea no hay una fecha cierta a partir de la cual pueda correr ese plazo prescriptorio muy bien en todo caso se va a estudiar coincidentemente el expediente muchas gracias presidente brevemente para que culmine su defensa es todo dice la causa al voto causa número 17 Morgan del Oriente SAC y otro contra organismo supervisor de las contrataciones del estado o sea ha solicitado informar oralmente por la parte demandada la abogada Vanessa Paola Coico Vega por la procuraduría de la OCE señorita abogada puede hacer uso de la palabra señor magistrado señor presidente señor magistrado tribunal en efecto de una representación de la misma contrataciones a efectos de apuntalar algunos aspectos y se desestima el recurso de agravio constitucional presentado por el consorcio integrado por Morgan del Oriente y Pro Vigilia y se confirme la sentencia expedida por la cuarta sala civil que declara improcedente la demanda en el presente en el presente caso en efecto la empresa las empresas consorciadas no han podido determinar o no han podido comprobar de forma fehaciente la vulneración de derechos constitucionales que conllevan al inicio de un proceso de amparo en el presente caso como muchos juzgados constitucionales tienen el criterio es el recurso la demanda de amparo tiene carácter residual y excepcional sin embargo en el presente caso conforme obra de los actuados la pretensión de la demanda de forma expresa planteada por estas empresas demandantes señalan que se deje sin efecto sin efecto legal y administrativo dos resoluciones administrativas expedidas por el tribunal de contrataciones la 108 del 2011 y 313 del 2011 por las cuales respectivamente se imponen sanción administrativa y se declara infundado su recurso de reconsideración el artículo 5 numeral 2 del código procesal constitucional en concordancia con el artículo 148 de nuestra constitución política del Perú señalan que en este caso la vía idónea viene a ser el proceso contencioso administrativo cuando uno requiera la anulidad de determinados actos administrativos sin embargo sin perjuicio del buen análisis que ha realizado la sala civil en este caso también queremos señalar que la demanda no solamente de bien en improcedente sino también en infundada los hechos en materia de controversia surgen del proceso convocado por la ONP para la contratación de un servicio de seguridad y vigilancia en el presente caso si bien el consorcio integrado por las ahora empresas demandantes se adjudicó la buena pro a la misma esta incumplió con presentar determinada documentación requerida por la entidad para la suscripción del contrato es por ello que se dejó sin efecto el otorgamiento de la buena pro sin embargo el tema en cuestión aquí da que la empresa había presentado se determinó el procedimiento administrativo sancionador incoado por el tribunal de contrataciones a petición de la entidad que esta había presentado seis carnets de vigilancia de forma falsificada esta información fue corroborada por la discam que es precisamente el órgano de la entidad facultada para determinar este tipo de procedimientos la expedición de estos seis carnets ha sido negada por parte de este consorcio Morgan del Oriente y Pro Vigilia y han negado la presentación de los mismos sin embargo conforme obra en los actuados de la copiosa documentación que presentó este consorcio en el proceso de selección esta empresa no solamente presentó no solamente se reconoce la existencia y la vinculación de estos seis vigilantes sino que también presentó certificados policiales certificados psicológicos constancias de trabajo declaraciones juradas respecto a estos señores vigilantes es por ello que queda desestimada la negatoria por parte de estas empresas que niegan de forma absoluta la vinculación o relación con estos trabajadores quisiera señalar también que por otro lado que el consorcio se limita a señalar que la entidad un funcionario de la entidad en este caso de la unidad de logística de la entidad señaló que había presentado estos certificados de forma incompleta sin embargo la entidad ha corroborado que presentó esta documentación y también se ha corroborado de forma fehaciente la falsedad de los mismos es por ello que no cabe señalar de que no cabe desconocer la infracción cometida en este caso por otro lado quisiera señalar que la empresa arguye un perjuicio económico que se le ha causado por la inhabilitación temporal que se le ha impuesto sin embargo quisiera hacer énfasis en que el perjuicio económico o la inminente el inminente peligro de despido por parte de la empresa a sus trabajadores no puede soslayar de ninguna manera la infracción cometida por parte de estas empresas consorciadas ya que dentro de las facultades que integran el órgano del tribunal de contrataciones precisamente es imponer la sanción administrativa luego de una verificación objetiva como la que se ha realizado en el presente caso es por ello que solicitamos se declare improcedente el recurso de agravio constitucional y se confirme la sentencia de la cuarta sala Vista la causa al voto Causa número 30 Craft Foods Perú Sociedad Anónima contra Otto Eduardo Eguski Zarroca y otros jueces de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia El Callao y otro ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Paola Andrea del Villar Jara Señorita abogada puede hacer uso de la palabra Gracias Buenos días señores magistrados En esta instancia venimos en representación de la empresa Craft a efectos de solicitar a vuestro colegiado que se restituyan los derechos fundamentales que han sido vulnerados de nuestra empresa al haberse declarado la improcedencia del proceso de amparo que interpusimos contra la primera sala civil de la Corte Superior del Callao Principalmente el derecho que nosotros consideramos ha sido vulnerado y es de forma manifiesta conforme podrán apreciar de autos es el derecho de defensa puesto que los hechos que motivaron que se interpusiera este proceso de amparo surgen a raíz de que nuestra empresa habría vendido una planta de elaboración de dulces que se encontraba que se ubicaba en la avenida Argentina en el Callao y a consecuencia de esta venta que se hace de nuestra sede se desvincula se cesa a un trabajador el señor es Aníbal Sánchez quien cuestiona judicialmente su despido el cese de la relación laboral y se sigue este proceso judicial y en ejecución de sentencia es donde nuestra empresa recién toma conocimiento de la existencia de este proceso judicial ello porque desde un principio las notificaciones que se cruzaron en ese proceso fueron notificadas en este domicilio donde se encontraba esta planta que precisamente había sido vendida y en ejecución de sentencia el demandante en ese caso recién señala el domicilio de la empresa a efectos de que se pueda cumplir con la reposición que se había dispuesto ante esta vulneración lo que se hizo fue interponer un recurso perdón interponer un proceso de amparo puesto que nuestra empresa no tuvo conocimiento del proceso no pudo ejercer adecuadamente su derecho de defensa ni pudo cuestionar aquellas pretensiones que planteaba el demandante sin embargo pese a ser manifiesto este agravio tanto la séptima sala civil como la corte suprema al pronunciarse sobre este proceso declararon improcedente nuestro proceso de amparo por considerar que el proceso había sido seguido de forma regular y que se había al momento de nosotros cuestionar esta ejecución de sentencia señalando que el domicilio no era el que correspondía a nuestra empresa se había aceptado de algún modo el domicilio y que esto constituía cosa juzgada alegaciones que consideramos no resisten el menor análisis jurídico ni fáctico puesto que como ha repetido el tribunal constitucional en senda jurisprudencia el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de todo agraviado y consideramos que este ha sido vulnerado pues no se nos ha permitido expresar ni cuestionar ni participar de forma adecuada en este primer proceso por lo que las resoluciones que han sido dictadas en el mismo no pueden considerarse válidas y mucho menos determinar que el proceso en el que se ha seguido esa litis sea un proceso regular cabe indicar que en la resolución de la séptima sala civil existe un voto en discordia que justamente recoge nuestros argumentos y recoge también estos vicios de nulidad del proceso principal que se habría seguido y declara la nulidad de todo lo que nosotros solicitamos a efectos de poder discutir de forma adecuada y con sustento el principal proceso vista la causa al voto señor presidente señores magistrados se da cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informadoralmente conforme al reglamento o si es que esto ha ocurrido no se han presentado a rendir el informe del correspondiente al voto a las demás causas que levanta la audiencia de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha Gracias.